saludos a todos amigos amigas compartiremos con ustedes a continuación el contenido que corresponde a esta nueva semana de la asignatura ciencia y tecnología para estudiantes de tercer grado la unidad número 6 se llama los microorganismos y la semana 35 nos presenta el contenido que es una infección vamos a iniciar con las actividades de indagación qué tal te sientes hoy te has sentido mal antes posiblemente en algún momento no te hayas sentido bien pero qué síntomas presentaste cuáles podrían ser las causas del malestar vamos entonces con el literal a qué son los síntomas procedimiento elabora un listado de síntomas que hayas presentado cuando no te hayas sentido bien por ejemplo dolor de cabeza y aquí podemos agregar fiebre dolor de cuerpo dolor de oídos ojos irritados etcétera que son algunos de los síntomas que generalmente tenemos cuando no nos encontramos bien de salud indícale a tu docente cuál fue el síntoma que presentaste en la última vez que no te sentía bien bueno podríamos poner como ejemplo fiebre escucha los síntomas de tus compañeros y escribe una lista de diversos síntomas y aquí volvemos a retomar los síntomas dolor de cabeza fiebre dolor de cuerpo congestión nasal tos etcétera son síntomas que se repiten continuamente sobre todo en esta época de invierno piensa en el último síntoma que presentaste y escribe qué actividades realizaste el día anterior a presentar dicho síntoma bien si el síntoma fue fiebre posiblemente se deba a que el día anterior me mojé con agua lluvia entonces eso me ocasionó el síntoma de la fiebre según este libro todos los síntomas tienen algo en común y es que pueden servir para indicar que hay una alteración en el funcionamiento normal del organismo dicha alteración se conoce como enfermedad siendo la salud del estado en el cual no se padece de ninguna enfermedad o lesión pero cuáles podrían ser las causas de las enfermedades ahora realizaremos la siguiente actividad literal b que hay en el agua con ayuda de tu docente colectarás muestras de agua estancada y alimentos en descomposición tu docente realizará una preparación microscópica de cada muestra para que pueda observarla dibuja y describe lo observado en cada muestra antes de eso dice que existen organismos que no podemos observar a simple vista debido a su pequeño tamaño dichos seres se denominan microorganismos existe una gran diversidad de ellos y son cosmopolitas es decir viven en todas partes y aquí les coloco yo lo que es una muestra de los microorganismos que hay en el agua estancada y de los microorganismos que existen o que se encuentran o que se ven a través de un microscopio en los alimentos que están en descomposición ahí podemos observar nosotros los diferentes microorganismos que pueden verse estos microorganismos no se ven a simple vista entonces aquí les coloco ahí pueden hacer uso a ustedes de esos dibujos para completar lo que le solicita la actividad y luego dice al hacer uso del microscopio se puede observar la existencia de microorganismos tanto en el agua estancada como en alimentos en descomposición es lo que nos está solicitando continuamos entre los principales grupos de microorganismos se encuentran las bacterias los protozoarios los hongos y algunos animales todos ellos requieren energía para subsistir y reproducirse como la obtienen algunos deben alimentarse de otros seres vivos ingresando en el interior de estos provocándoles una enfermedad todos los microorganismos pueden causar enfermedades algunos seres vivos no microscópicos también pueden causar enfermedades es que mi abuela me había dicho que si nos cuidábamos nuestra higiene si no cuidábamos nuestra higiene podrían salirnos grandes lombrices en nuestro interior y estas obviamente no son microorganismos también había escuchado que algunas bacterias de nuestro interior nos ayudan con la digestión tiene razón Irene no todos los microorganismos causan enfermedades de hecho algunos de ellos traen muchos beneficios los organismos causantes de enfermedades pueden ser macroscópicos o microscópicos y se conocen como patógenos el proceso en el cual un patógeno ingresa ingresa en el organismo y se reproduce en su interior provocando un daño que puede ocasionar enfermedades se conoce como infección de acuerdo en el mundo natural ningún ser vivo se salva de los patógenos la mayoría de animales solemos vivir con patógenos en nuestro interior actuando como parásitos que se alimentan de lo que nos cuesta trabajo encontrar y cazar ni siquiera las plantas bacterias u hongos se salvan de los patógenos dice la arañita las bacterias adquieren la forma de su pared celular los vacilos tienen forma de bastones y suelen mostrar estructuras externas como flagelos y pili las enfermedades causadas aquí observan ustedes la mano del niño como está cubierta de microorganismos en este caso son organismos patógenos las enfermedades causadas por patógenos se denominan enfermedades infecciosas los patógenos pueden transmitirse de un organismo a otro en un proceso denominado contagio algunas superficies pueden alojar patógenos y al entrar nosotros en contacto con ellas podemos adquirir una enfermedad infecciosa es lo que se representa y en ese dibujo vamos con las actividades de creatividad estoy preocupado no sé cómo son los patógenos y por lo visto pueden encontrarse en cualquier lado quisiera saber más sobre los patógenos no reconocerlos para reconocerlos si veo alguno dice el niño qué tal si buscamos juntos información sobre cómo son los patógenos parece que hay muchísima información disponible sobre ellos así podemos reconocerlos incluso elaborar modelos de patógenos gigantes realicemos la siguiente actividad organízate en equipo y seleccione un grupo de agentes patógenos como bacterias protozoarios hongos y algunos animales y aquí les presento una imagen de cómo nos vamos a organizar en equipos y cada equipo va a buscar diferentes imágenes puede ser de bacterias de protozoarios de hongos y de algunos animales aquí les presento la imagen de lo que son las bacterias que tenemos diferentes imágenes y a partir de ellas podemos crear el modelo patógeno gigante que se nos pide además tenemos que buscar características de estas bacterias que les he presentado cuáles son las características básicas de la bacteria su tamaño varía cuenta con maquinaria enzimática la estructura de su célula procariota es simple cuentan con adn circular pueden crecer y desarrollarse de forma libre practica la reproducción por fisión binaria diseña tu propio modelo de agente patógeno y aquí tenemos algunas clases de agentes infecciosos tenemos virus priones el minto protozoos hongos y bacterias de acuerdo uno de estos podemos retomar para hacer nuestro modelo pero más adelante nos dan otros ejemplos procede a elaborar su modelo de agente patógeno dice a continuación se presentan algunos organismos patógenos que se pueden retomar para el diseño de modelos aquí tenemos protozoarios tenemos el virus el famoso virus del kobe 19 que lo podemos utilizar para hacerlo en grande y de esta manera estaríamos construyendo nuestro modelo patógeno animal patógeno una caenia un hongo penicillium y ahí podemos retomar nosotros cualquiera de esos modelos para hacer nuestro modelo patógeno vamos con las actividades de comunicación cómo funcionan los patógenos investiga sobre las características y el ciclo de vida del patógeno del patógeno elaborado previamente bueno como yo les presenté la opción de las bacterias que son todas estas imágenes que observamos acá son de bacterias entonces les presento lo que es las características y el ciclo de vida del patógeno en este caso bacterias aquí podemos observar alguna imagen de cómo se da el proceso de reproducción la duplicación el comienzo de de cómo se va dividiendo hasta que se forma un nuevo organismo de las células que producen la división las bacterias se reproducen por simple división durante el proceso las células duplican su material genético y luego lo reparten equitativamente a las células hijas la reproducción bacteriana aumenta de forma exponencial de acuerdo así que ahí les expongo la forma como se puede hacer el proceso y lógicamente para retomar el modelo patógeno que ustedes necesitan elaborar pueden hacer un protosuario pueden hacer el virus del COVID-19 que estuvo en moda y todavía en este momento no estamos libres 100% es necesario seguirnos cuidando un animal patógeno la taenia y un hongo que en este caso es penicilio así es que de esta manera alumnos y alumnas de tercer grado estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de la asignatura ciencia y tecnología para estudiantes de tercer grado ha sido un gusto muchas gracias bendiciones para todos y todas